En zona rural del municipio de Buga fue encontrado el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. El hallazgo se produjo a la altura del corregimiento Quebrada Seca, sector conocido como Pasaje Los Pinos, a unos 10 minutos del casco urbano de la ciudad señora. Hasta allí se desplazó personal del CTI de la Fiscalía para realizar la inspección técnica al cadáver de este hombre, a quien desconocidos le ocasionaron una herida con arma de fuego. El hombre de testirgueña en el momento no portaba documentos de identidad y fue trasladado hasta la sede del Instituto de Medicina Legal para realizar los procedimientos pertinentes y lograr su identificación. Asimismo, las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones que permitan esclarecer los móviles de este hecho y capturar a los autores materiales e intelectuales.